Siempre va a haber un papá y va a haber una mamá. Estudiantes con excelencia académica, de educación básica, media y superior, además de deportistas y jóvenes con talento artístico, fueron parte de los 288 beneficiados con las becas municipales que este año el alcalde Sergio Medel y el Consejo Municipal dispusieron para los estudiantes de la comuna con una iniciativa que busca incentivar los buenos resultados académicos y fomentar la continuidad de estudios. Fue así que junto a sus familias, los centenares de beneficiados culmaron el Teatro Municipal en dos ceremonias en las que recibieron alguna de las becas que este año vieron incrementada los fondos dispuestos, permitiendo disponer de una mayor cantidad, dejando atrás las 218 que se entregaron en el 2014 y marcando un hito en la inversión de educación, quedando en el olvido las 12 que se entregaban en el 2008 en la administración anterior. Para la primera autoridad, el alcalde Sergio Medel, invertir en becas es hacerlo en el futuro de los estudiantes, por lo que solicitó al Consejo aumentar los recursos que beneficien a los alumnos de la comuna. Y hemos hecho extensivo este beneficio, no solamente a los colegios municipalizados, sino que también a los colegios particulares subvencionados. Nuestra única intención con esto es poder hacer un aporte, una ayuda, a cada uno de los hogares que son beneficiados con esto, y un premio también al esfuerzo de cada uno de los niños y también de sus padres que siempre van a estar detrás de ellos, apoyándolos e instándolos para que cada día sean mejores y estudien más. Para los apoderados, la beca es importante ayuda, tanto para los materiales del alumno, como también para motivarlo a continuar manteniendo un rendimiento académico de excelencia que le permita optar a más beneficios y entrar a la educación superior. Bueno, es por el esfuerzo que hemos tenido de hacer sus tareas, que sea responsable, incentivarlo a que sea responsable día a día. En la ceremonia participaron también los concejales, Pablo Garrido y Sandro Acevedo, quienes junto al alcalde entregaron los diplomas y comprometieron continuar apoyando a los estudiantes, todo bajo el compromiso de continuar fortaleciendo la educación pública en la comuna.